¡Suscríbete! Sucedió la clausura del Festival de Cine que fue este fin de semana, por supuesto estuvimos ahí, vimos a las celebridades sobre la alfombra roja, vamos a platicar de ello, también de Cecilia Galeano que fue diagnosticada con cáncer, también estaremos platicando de esta situación y también fíjate, la mamá de la dinastía de las Kardashian que podría posar para la revista del Conejito a sus 58 años. ¿La mamá? La mamá, efectivamente, no Kim Kardashian, no sus hermanas, la mamá. Bueno. Oye, si la mamá de Lucerito se anda exhibiendo en videos, pues ¿por qué la mamá de las Kardashian no? ¡Claro! Pues hay de calidad a calidad. Déjame decirte una cosa, mi crea Laura, que por una módica cantidad, ¿sabes cuánto le están pagando? Bueno, pues yo hasta me aviento de paracaídas en pelotas, no importa. Exactamente, créeme que le están dando unos buenos milloncitos, ¿eh? Yo creo que sí. Oye, platícame también que Joan Sebastián ya anda queriéndose retirar. Sí, fíjate, ya había anunciado que se iba de lo que eran, por lo menos, los shows que él presenta en caballo, porque bueno, dentro de su espectáculo tiene uno donde él monta caballo y él dijo, sí, este sí ya definitivamente no lo puede hacer, obviamente, porque recordemos que nuevamente está enfrentando al cáncer, esto sí ya no lo puede hacer, pero efectivamente el tratamiento pues no ha sido tan bueno como él esperaba, ¿no? Pues bueno, está un poquito medio malo de salud, pero creo que la lleva, ahí la lleva y está cuidándose mucho. Laurita, en punto de las 10 de la mañana y nos vemos en... Sí, claro que sí, mi querido Augusto, un beso. Igual, o sea, adiós, mi crea Laura. Oigan, ¿y qué creen? Pues vámonos porque ahorita quiero darles la respuesta de la gustrivia. Lalo, ¿tú sabes cuál es el único animal que después de muerto sigue dando vueltas? Oye, yo todavía sigo pensando esa respuesta porque definitivamente no está nada sencilla, no está nada sencilla, pero mucha gente estuvo respondiendo de una manera correcta, ¿eh? Claro. ¿Quieres saber? Pues vamos a esto que es la respuesta de la... Augustrivia. ¡Ah! La respuesta de... La Augustrivia es el pollo rostizado, señor, señora. El pollo rostizado sigue dando vueltas después de muerto. Es el único animal que sigue dando vueltas después de muerto. ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, está buenísimo! Tiene de todo, ¿no? Ternura y de todo esta respuesta. ¡Uy, cuánta ternura! ¡Vámonos! Beatriz Becerra, te mando muchos saludos que ya nos pudimos conocer ahí. Oye, vámonos con los ganadores porque se llaman la limpieza dental, Pedro Flores, Julieta Romero y Pedro David. ¡Muchas felicidades! Se va a poner en contacto la producción con ustedes para decirles qué es lo que tienen que hacer. ¡Nos vemos mañana! ¡Felicidades! ¡Nos vemos mañana, señores, Lalito! Muchas gracias. No se lo pierdan. Muchas gracias a ti, Augusto. Saludos y abrazos y besos allá en casita. ¡Ah! Pues vámonos, pues. Muchas gracias, señores. Y espero que tengan un excelente día. Y porque usted lo pidió, aquí están las Augustocho de Tocho. Elton John contraerá matrimonio con David Furnish en mayo. El cantante británico ha develado que contraerá matrimonio en mayo con su compañero, el canadiense David Furnish, tras la entrada en vigor de la ley que permite el matrimonio entre homosexuales en Inglaterra y Gales. Cristian Castro se echa palomazo en el Vive Latino. El cantante sorprendió en el Vive Latino al aventurarse un palomazo con Band of Bitch, grupo que se presentaba en el Foro Momentos Indio. El apudado Gallito Feliz subió al escenario para interpretar Beso Negro, sencillo que promueve su banda de rock alternativo. Muere la actriz británica Kate Omara. La actriz falleció a los 74 años en su residencia de ancianos del condado de Sussex, en el sur de Inglaterra, según informó su agente. Joan Sebastián conquista a los capitalinos. En el marco de su despedida del espectáculo ecuestre, el cantautor conquistó a los capitalinos y como un domador de caballos, presumió siete equinos, que hizo bailar la noche de este sábado al ritmo de sus canciones en el Palacio de los Deportes. Café Tacuba logra exitosa presentación en Chile. La banda mexicana Café Tacuba realizó una exitosa presentación en la primera jornada del festival Loya Palosa, el cual inició este sábado en el centro de Parque O'Higgins, de Santiago. Cara de Leveng y Michelle Rodríguez se desinhiben en las playas de Cancún. Hace un par de meses, la modelo y la actriz dejaron ver el intenso romance que tienen. Desde entonces se les ha visto sin inhibiciones en muchos eventos y ahora en la intimidad. Se trata de un video en imágenes donde la pareja fue captada mientras tomaban un descanso en las playas de Cancún. Con jugueteos y besos, subieron la temperatura de su amor en el paradisiaco destino. Y estas fueron las Agustocho de Tocho. Yo soy Eduardo Sandoval y continuamos más en Agusto con Augusto. Ahora sí, señores, ya tuvimos los Agustocho de Tocho. Agusto con Augusto, yeah. Saludos a mi querida Judith, que el día de hoy ahí tuvo un contratiempo. Te mandamos muchos besos, mi querida amiga, y nos vemos el día de mañana. Saludos, amiga. Al igual que todos ustedes, nos vemos mañana en punto de las 9 de la mañana. Pase un excelente día y excelente inicio de semana. Eduardo, hasta mañana. Muchas gracias, Augusto. Nos vemos mañana. Un saludote a todo el público. Vámonos. Bye. Vámonos en la programación de Ocho TV. Eso es todo, amigos.